Nos vamos a aprovechar un poquitito más de vos, te vamos a pedir si nos regalás una canción. Claro, tienes el acordeón ya listo, preparado. Están los músicos también aquí. Sí, señor. Queridos amigos de Latin American Idol, para ustedes en exclusiva, un regalito de mucho talento. Julieta Venegas aquí en los estudios. Gracias. ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor. De ese que endulce la celia, sé que salga el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero. Por eso me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti.